Cuando nos levantamos por la mañana, tendemos a estirarnos todo lo que podemos y lo cierto es que nos sienta de miedo. Y lo que hace el organismo es limpiarse de todas las torsinas que ha ido acumulando durante el sueño y recomponerse de esas posturas extrañas y estáticas que hemos adquirido en la noche. Vamos a ver en qué beneficia el estiramiento al cuerpo después de hacer ejercicio. Hola amigos del canal, como hemos dicho hoy vamos a tratar el tema de los estiramientos. ¿Son necesarios hacer estiramientos después de hacer ejercicio? Cuando realizamos ejercicio, todos los procesos metabólicos se aceleran. El cuerpo tiende a producir mucha energía que está demandando los músculos implicados en el ejercicio. Ello implica también que se producen muchos productos de desechos propios del metabolismo de la energía. El cuerpo está acostumbrado a deshacerse de esos elementos nocivos a la misma velocidad que se generan. Pero cuando nosotros dejamos de hacer ejercicio, paramos de alguna manera bruscamente el mismo y se quedan acumulados en los músculos una serie de productos de desechos, entre ellos el ácido láctico, que es el culpable de esa sensación que tenemos de agujetas cuando hacemos un ejercicio para el que no estamos acostumbrados o un ejercicio con una intensidad un poco más elevada de lo normal. ¿Qué es lo que van a hacer los estiramientos? El estiramiento lo que va a hacer es favorecer el riego sanguíneo al músculo para que vuelva otra vez a esos productos de desecho deshacerse fácilmente de ellos. Tened en cuenta que cuando estamos haciendo ejercicio, las pulsaciones, la frecuencia cardíaca se dispara, con lo cual la sangre fluye con mucha velocidad por el cuerpo, pero en el momento que paramos desciende bruscamente ese riego sanguíneo y también esa frecuencia cardíaca. Pues bien, cuando hacemos los estiramientos, como decíamos, favorecemos que el riego sanguíneo fluya por los músculos y esos productos de desecho que se han quedado acumulados, de alguna manera se vayan eliminando. También la musculatura cuando se somete a ejercicio tiende a quedarse agarrotada, tiende a pelarse cuando hacemos cualquier ejercicio con un músculo que se queda contraído. Y la idea es volverle a estirar otra vez hacia su situación de reposo. Esto lo vamos a conseguir también con los estiramientos, lo que evitará, porque se creen tensiones innecesarias en el músculo que puedan llegar a causar algún tipo de micro rotura. También tened en cuenta que cuando hacemos cualquier ejercicio físico, normalmente no se trabajan todos los músculos del cuerpo. Por ejemplo, en la carrera se trabajan con más intensidad los músculos posteriores de las piernas que los músculos anteriores como los cuádriceps, salvo que estemos subiendo cuestas o haciendo bajadas muy empinadas. Con lo cual, esas tensiones que se generan en los músculos, de alguna manera, causan estrés en los músculos antagónicos, puesto que hay un músculo que está tirando más que el otro. Nosotros, al estirar, lo que favorecemos es que ambos músculos delanteros y posteriores de las piernas recuperen su posición habitual y vuelvan a la tensión a la que están habituados. Luego, hemos dicho antes que uno de los productos de desecho que se producían en el ejercicio era el ácido elástico. Bien, el ácido elástico, hemos dicho, que es uno de los causantes de esas temidas agujetas que muchos padecemos, que a algunos les gusta tener, porque de alguna manera es síntoma de que se ha esforzado en algún tipo de ejercicio. Pero esas agujetas, cuando son muy acusadas, lo que hacen es que, de alguna forma, andemos como robocop. Y esa forma de andar, que lo que está haciendo el músculo no es ni más ni menos que protegerse para que no forcemos el músculo más allá de los límites en los que podría soportar en esa situación, esa forma de andar, como digo, de alguna manera es una forma desajustada, no es una forma habitual de andar y genera tensiones en unos músculos del cuerpo que, de alguna manera, podían verse afectados. Mi recomendación es que los estiramientos los hagamos después del ejercicio, que cada uno, cada músculo que estiremos, duren aproximadamente 20 segundos y, como comentaré luego, al ver los ejercicios, conviene crearse una rutina para ello. Y mi rutina, la que yo utilizo, es empezar por la cabeza, digamos, y voy bajando hacia las piernas. Recomiendo que sigamos esta rutina porque así haremos que no se nos olvide nunca ningún grupo muscular. Si un día andamos escasos de tiempo, pues intentaremos incidir en aquellos músculos que ese día hayamos trabajado con más intensidad. Pero, como digo, no es mala costumbre el hacer los ejercicios de estiramiento después de cada sesión. Interesa muy mucho si el esfuerzo que hemos realizado ese día ha sido más fuerte del habitual, si ha sido una competición donde normalmente tendemos a olvidarnos que hay que estirar cuando precisamente es cuando hemos sometido a los músculos a un esfuerzo seguramente mucho mayor del que están acostumbrados. No todos los autores, no todos los expertos coinciden en que los estiramientos son buenos para recuperar el músculo. Hay quienes piensan que no sirve para nada, no sirve para descansar el músculo, ni mucho menos. Sin embargo, casi todos están conformes en que, de alguna manera, es volver los músculos a la situación que tenían poco antes de hacer el ejercicio y evitar esos desequilibrios que hemos comentado antes entre músculos agónicos y antagónicos. Y ya sin más, vamos a ir a mostrar los ejercicios. Los ejercicios, los vamos a hacer aquí en casa. Hoy pensaba haber salido a la calle para hacerlos con más soltura, pero bueno, el día ha salido lluvioso y no ha podido ser. Así que yo creo que aquí, cambiando el objetivo por un angular, tendremos espacio para hacerlo. Como digo, yo obviamente los voy a hacer rápido para no alargar el vídeo más de lo aconsejable, pero interesa que cada uno se haga aproximadamente 20 segundos. Sí que interesa también no estirar inmediatamente después de hacer el ejercicio. Yo, mi recomendación, que a su vez la he adoptado de gente muy experta en estos temas, es dejar pasar un tiempo que los músculos se enfríen un poco y adquieran su temperatura normal, digamos. Entonces, es el momento de hacer los estiramientos. Los estiramientos nunca, nunca deben hacerse con rebotes, jamás. Eso sí que puede llegar a ser peligroso en un músculo donde se le ha sometido a un esfuerzo y está, digamos, en esos momentos desprotegido o delicado. Los estiramientos se tienen que hacer con toda la naturaleza del mundo, con lentitud e incluso tomando conciencia del músculo que estamos estirando y es incluso placentero, no solamente a nivel físico del cuerpo, sino que nos ayuda a calmar, a volver a la calma después del ejercicio a nivel físico y mental. Bueno, hemos abierto un poco de espacio aquí, que supongo que será necesario para mostrar los ejercicios de estiramientos. Normalmente, cuando vengamos de hacer actividad, de correr, de subir en bicicleta o del gimnasio y dependiendo qué tipo de ejercicios sean los que hemos efectuado, convendría hacer unos ejercicios u otros. Yo lo que recomiendo es coger una rutina, hacer siempre los mismos y hacer más hincapié si cabe el día que trabajemos una parte del cuerpo con más intensidad. Entonces, para que vayamos adquiriendo esa rutina y no se nos olvide, la idea es empezar de arriba hacia abajo e ir haciendo estiramiento de los distintos músculos. Lo primero que vamos a hacer es estirar los músculos de aquí del cuello, que normalmente se congestiona mucho, tanto si estamos en el gimnasio y hacemos trabajo de brazos, como si corremos por la postura. Lo ideal es que nos cogemos la cabeza por un lado, la bajamos hacia el siguiente, pero conviene que tengamos el brazo contrario estirado. Entonces, cuando tengamos la cabeza ya en la posición de estiramiento, vamos bajando el brazo poco a poco. A medida que vayamos llegando a que se junte con la pierna, veremos que empieza a estirarse realmente el músculo del trailes. Cambiaríamos de sentido y cobramos de la misma. Después continuaremos bajando hacia abajo. Si hemos trabajado la espalda o el pectoral, lo estiraremos de la siguiente manera. El pectoral, agarrando a un mueble como aquí, a un árbol, al quicio de una puerta, estiraríamos girando la cadera hacia el lado contrario donde tenemos el brazo, hasta notar que está estirando toda esta parte. Para estirar la espalda de ese lado, cogeríamos al revés y tiraríamos, a medida que tenemos el brazo extendido, vamos girando la cadera para percibir que estira toda la parte de la espalda. Haríamos lo mismo con el brazo contrario, estiraríamos para estirar la parte del pectoral y estiraríamos esa parte de la espalda. Continuaríamos con los brazos y hemos trabajado los bíceps apoyando en cualquier superficie que nos permita hacer fuerza y lo que tenemos que hacer es el estiramiento este. Que veamos, notaremos cómo estiran los bíceps. La forma de estirar los tríceps es el brazo hacia atrás, podemos empujarnos un poco, si vemos que no, hasta que veamos que estira toda esta parte de aquí. Haríamos lo mismo con el brazo contrario y la parte de los hombros la estiraríamos cogiéndonos los brazos atrás y subiendo los brazos lo más que podamos. Para trabajar la espalda nos pondríamos como si nos enrolláramos poco a poco hacia el suelo. No hay que llegar hasta el suelo si no se puede, pero conviene que vayamos sintiendo las vértebras como van bajando poco a poco. Los brazos los estiraríamos por su propio peso y inclinaríamos los hombros como intentando llevarlos hacia el suelo. Estiraríamos toda la zona lumbar y si hemos trabajado los abdominales intentaríamos con las manos tocar una pared que estuviera más atrás que nosotros. llegaríamos a la parte de las piernas estiraríamos toda la musculatura posterior cogeríamos cualquier sitio que tuviéramos que levantar la pierna y la podemos levantar más o menos, eso dependiendo de la flexibilidad de cada uno, pero sí que al agacharnos hacia la pierna sintamos que se estira toda la parte posterior de la misma. Haríamos lo mismo con la pierna contraria estiraríamos los gemelos apoyándonos en una pared, pierna atrás y sintiendo que está estirado toda la parte posterior de la pierna y del cuerpo. Notaremos enseguida cómo estiran los gemelos lo haríamos con el otro pie y luego estiraríamos los óleos que son unos músculos que están entre los gemelos difíciles de estirar y que sería juntando las piernas y flexionándolas un poco y como si nos venciéramos hacia adelante. Enseguida vamos a notar cómo tiran las piernas. Sería esta posición simplemente. Estiraríamos después los cuádriceps que apoyándonos en cualquier sitio y tirando el pie hacia atrás. Seguiríamos luego lo haríamos con la pierna contraria y ahora estiraríamos una zona que se suele cargar mucho y que es la cintilla y dióquilas. Para ello cruzaremos los pies así y bajaremos a intentar tocar con las manos la pierna que está por detrás. Aguantaríamos un rato enseguida notaremos cómo tira toda esta parte cruzaríamos la pierna al contrario e iríamos a tocar el pie. Después estiraríamos los aductores poniendo un pie hacia adelante abriendo la pierna hacia atrás yo no voy a abrir mucho que estoy en calcetines y abriríamos así recargando un poco en esta pierna sin que pase mucho de la rodilla la pierna e intentando con la cadera retrotraerla hacia adelante. Notaremos enseguida cómo tira en este caso ese músculo cambiaríamos la posición haríamos lo mismo y finalmente estiraríamos el psoas que es un músculo muy poderoso que está por dentro de los abdominales que sería dando una zancada grande e hiriendo el tos. Cambiaríamos luego de pierna y con estos sencillos ejercicios de estiramiento lograremos que toda la musculatura más importante implicada en la actividad de correr de bicicleta del gimnasio nos sirva para que los músculos vuelvan a recuperar su tono. Y bueno amigos eso ha sido todo siempre digo que el vídeo va a ser un poco más corto de lo normal quizá me entretengo demasiado en ellos tendré que ir adquiriendo experiencia yo también en esto. Solo desearos que lo practiquéis que os sirva para vuestra musculatura que me dejéis en los comentarios cualquier duda que tengáis que intentaremos resolverla os contestaré a todos eso os lo puedo asegurar y nada si os gustan estos temas si os gustan los vídeos pues dame un like sabéis que os lo agradezco suscribiros a este canal para que podamos seguir manteniéndolo y trayendo cosas interesantes para todos nosotros y nos vemos la semana que viene.